Joyería Cimas surge a raíz de mis dos hijos, Isai y Maquena, son las iniciales de ellos. Y por ahora el público bastante bien, está linda la noche, hace calor. Así que bueno, disfrutando también de las canciones que tocan los artistas. Está bueno el lugar, la primera vez que vengo. Bueno, y en esta primera propuesta, ¿qué es lo que decidiste traer? ¿De entre tu trabajo qué fue lo que elegiste? Yo generalmente hago anillos para mujeres, dijes, pulseras para hombres. Y eso es a lo que me dedico, ¿no? A vestir a las mujeres. Bueno, ¿y qué materiales usás habitualmente? Uso plata 9.25 y en algunas veces oro 18 quilates. ¿Y la respuesta del público ha sido buena? ¿Se han llevado algunas joyas o todavía están así como con algo de timidez? No, no, bastante bien la gente. Se han llevado piezas caras, cosas que en la feria no he vendido. En la feria yo soy feriante del Bolsón, ¿no? Y no, me ha sorprendido porque se han llevado piezas caras. ¿Y cuál es la piedra favorita del público que han recibido hoy por lo menos? La Rodocrocita, que es la piedra nacional argentina, ¿no? Que se encuentra en el norte de Argentina, en Catamarca. Es la que vemos allí exhibida. Sí, es la piedra para la mujer, la piedra del amor. Significa el amor puro, ¿no? Y esa es la que más llevan entonces, por eso hay tanto para ver. Sí, esa y la piedra de la luna también. Es otra de las piedras que favorece a la mujer, a la intuición femenina, digamos. Bueno, la piedra de la luna tiene una historia. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Cómo se carga? ¿Es verdad esto? Se carga según la personalidad de cada mujer, ¿viste? Hay personas que son de personalidad muy fuerte y se carga más rápido la piedra. Se limpia cada 30 días con agua cuando está la luna llena. Así es como descargas la piedra. Es según también la mujer, ¿no? Es según en qué etapa de tu humor te agarres. No es lo mismo una piedra cuando vos estás alegre que cuando estás triste, ¿no? Ese es más o menos. O sea que es cierta la historia. Sí, es cierta. Es creer o reventar. En algo hay que creer, ¿no? También todas las piedras tienen su significado y sus energías, ¿no? Uno está en el poder de creer en esa energía o no. Algunas personas creen en Dios y otras no. Nunca lo vimos, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo. Creer en la piedra o no creer. ¿Qué es Fuego Interior? Fuego Interior es un emprendimiento de objetos en cerámica diseñados de autor. Y, bueno, somos un emprendimiento nuevo que tenemos un año de producción. Y, bueno, esta es nuestra primera vez acá en el Bolsón Latte. Bueno, ¿y cómo fue esta primera experiencia? Bien, muy bien. Hay mucha gente y, bueno, están viendo los productos. Ha habido algunas compras. Así que, muy bien. Uno piensa en cerámica y automáticamente ve tazas y platitos. Pero la propuesta de ustedes va un poquito más allá. Sí, la idea es ofrecer distintos artículos. Y tenemos lámparas, bueno, colgantes, macetas y cuencos. Bueno, ¿y de todo esto qué es lo que más eligió el público hoy? Van por, más que nada, por los cuencos y las tazas también. Así que, por ese lado. O sea, que es lo más común, normalmente lo más conocido. Sí, sí, sí. Por ahora sí. Así que, bueno. O sea, que de alguna manera han estado instalando este producto que a partir de ahora se va a hacer un poquito más conocido. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Contanos un poco acerca de esta jornada, realmente con muchísimas propuestas interesantes. Cada vez más propuestas interesantes. Sí, estamos muy contentos. Porque, bueno, tuvimos ahí una renovación del equipo de emprendedores. Vino gente de varios lados, de Bailoche, de Esquel, de Puerto Madryn. Y se fusionaron con nuestro equipo estable. Y nos apretamos un poquitito y tratamos de entrar todos. Así que estamos muy contentos porque, aparte, la convocatoria de hoy fue como así. Lo vimos fuerte y ya la gente entraba. Así que esperamos que mañana, domingo, sea como el doble. Sí, seguramente. Normalmente el domingo es cuando más gente circula. Sí, sí. Porque, bueno, ya después de almorzar, la familia. Es que también eso vimos. Como mucha gente en familia, ¿viste? Como que mucha gente también local. Mucha gente local que optó por un comercio consciente, responsable, por hacerle el aguante a nuestro emprendedor. También tuvimos muestras. Está Sol Miranda tocando en vivo. Mañana tenemos más shows en vivo. Estamos explotados. El corazón se nos sale del pecho. Bueno, hoy nos llamó particularmente la atención la recepción. Aquí con algo de arte, de óleos, sobre tela. Contanos cómo surgió esta propuesta. Bueno, lo que es el hall de entrada, siempre optamos por algún emprendimiento más artístico que pueda como hacer la bienvenida al espectador. Y esta vez elegimos a Paula. Paula, no me sale muy bien el apellido Follonier, algo así. Igual se pueden meter en las redes y buscarla. Ella es del hoyo. Y es para nosotros un privilegio tenerla porque no suele hacer muestras. Es como un perfil bastante bajo, pero tiene un calento que, por favor, necesitábamos mostrarlo. Así que también en anteriores ediciones estuvieron, bueno, hubo fotógrafos, hubo otros movimientos artísticos. Nada, estamos felices, muy felices.